¿Qué hay? ¿Comps? Vamos a echarnos una partidita de DCN Y el día de hoy tenemos que empezar en la torre Porque al fin, después de quien sabe cuantos gameplays Vamos a conocer al orador juntos Si no es que ya lo conocen y solo están viendo esto Por... porque les gustó mi video Lo que sé Vamos a darle Oh orador, cuéntame Las pecas de la espalda La verdad es que el otro intenté poner los subtítulos a los videos Y no me salió muy bien Así que... voy a tratar de... De doblarlo Pero bueno, primero que hable en inglés No sé si es el sermón Y ahorita Sí, dice que nuestros mundos son más seguros Gracias a mí Como diría el orador La colmena Los... A Woken no recuerdo quiénes eran No, perdón Bueno, no es La colmena ha despertado ¿Guardián? Tenemos que aprender Tenemos que saber su propósito Su plan He estudiado Todos los recuerdos de ese espectro muerto Mi explorador al fin encontró un lugar en la boca del infierno Un lugar llamado Un lugar llamado La tumba del mundo Una gran librería de la colmena llena de conocimiento Buscada Y encuentra la verdad Y nos va a dar... Y nos va a dar... Información acerca de... ¿Qué ha recabado la colmena o los humanos? Básicamente hay que recordar que en Destiny estamos reexplorando mundos que nos pertenecían Y por culpa de la invasión Hemos perdido y... Vaya, le han caído en manos de los enemigos Dígame Oh, nice Yo quiero... ¿Qué? ¿Es en serio? Bueno Écheme La cabeza de cobre Y por ahora nada más todo lo que le voy a cobrar, señor Porque... No puedo quedarme mucho más Chicos Voy a hacer un pequeño cortecillo Y nos veremos En la boca Del infierno La misión se llama La tumba del mundo Desciende hacia la boca del infierno A una librería de la colmena Que mantiene los antiguos secretos Que han arrancado de la tierra Vamos por ustedes, muchachos Y créanme No les va a gustar nadita Como siempre me olvido de hacer las cosas a tiempo Y me estoy equipando todo Muy, muy tarde Y a la mera hora Vaya, qué bonito Vamos a robar la información que ellos nos robaron Ladrón ¿Qué roba ladrón? ¿Tiene mil años de perdón? ¿O eran cien solamente? No lo recuerdo Pero tenemos que pelear Muy bien Muy bien Pues vamos a la tumba En la boca Del infierno La de boca de mariconini Lo saqué de Southpac Por si no, está bien Me les voy informando Háblale Y con la torre Sí, me falta matar a un monito Nada nos puede detener Me parece curioso Ah, caray ¡Ay! ¡Ale, mendigo! ¡Ay, Dios! Eran dos Uf, diablos Me parece curioso Que podamos Robarles información Tomando en cuenta Que prácticamente 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 es una raza extraterrestre Totalmente aparte Y una cosa es Tratar de descifrar El idioma de otro país Por ejemplo O de otra cultura Y otra muy diferente Al de otro Vaya, imagínense Que deben Deben de tener una forma Muy diferente De comunicarse Entre ellos Y sí Esto es una necrópolis Todo está muerto Y es feo aquí Pero no importa Uy No vi que me está disparando ¿Qué? Caen con ellos Vaya Ya tengo más estabilidad En el arma Vamos a acercarnos Poco a poco Oh, diablos Me moví mal Muy bien Maldita maga Tus hechizos No harán Merme en mí Espíritu de luz Qué heroico Me siento a veces Hasta que me empiezan A perseguir de montón Y empiezo a gritar Como nena Bueno Nena chiquilla No quería ofender A las mujeres Siempre Siempre lo hago Perdón Sí No es por ahí Vamos a ver Me sacó el escudo negro Muere Oh, sí Tengo super y todo Vamos Para allá Oh, no Una nave Qué guapo Debo estar corriendo Buena, buela No te hace falta Equipa Cuando podías elegir La dificultad Realmente estaba muy difícil Me acuerdo que cuando Lo jugué en difícil Con mi cazador El caballero Me costó fácil Unos 40 intentos Sin exagerar Realmente fue un reto Derrotarlo Pero bueno Vamos a ver Si eso ha cambiado Ahora Oh, oh, oh Chamaco No Cuando lo intenté Con mi cazador Lo intenté Ok, ya tenemos La llave De la tumba Y cuando lo intenté Con mi cazador La primera vez Recuerdo perfectamente Que le aventé La pistola El arma dorada Así se llama Un revólver especial Que tienen los cazadores Con tres tiros Y le descargué Los tres tiros Y no le bajé Ni un cuarto de vida Así de difícil estaba Yo no sé Por qué Bungie Quitó esta dificultad Me parece muy triste Digo, está bien Que 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 quieran hacerlo accesible Pero pues para eso Está la forma fácil La forma difícil No entiendo por qué Por qué tenían que hacerlo Con una luz tan elevada Según esto Bueno, no importa Parece que la tumba Del mundo está por aquí Así que vamos Para allá Ok, esperemos que no nos lleve A nuestra tumba Empuja la colmena Lucha contra la tormenta Que protege La tormenta Contra la colmena Que protege La tumba Del mundo Necesitamos esa información Obviamente Acérquense Jotillo Ay, otra vez Aprendiendo Acérquense Enemigos Cobardes Es muy difícil ¿Saben? Aunque entiendo que Que no está bien Hacerlo No está bien Decirlo Pero es muchas veces La costumbre Decirlo Toda la vida Como diría Jake Solo estaba cantando Mi canción favorita De Michael Michael Jackson Por si no lo conoce Hablando de temas Y tópicos Del inframundo Nice, ¿no? Esto es Esto es A ver Vamos a armarnos Vamos a armarnos A ver Si lo podemos A peñuscar O no Porque estoy Muy bien Cerquémonos Ah, caray Pues Me lo puso Enfrente Y yo Se la dejé Y completa Genial Siento Una presencia Qué mal Chicos Hay que ponernos De acuerdo Si nos queremos Matar ¿Saben? Si no nos encontramos No nos podemos Asesinar Entre nosotros Ahora Qué librería Tan peculiar ¿No chicos? Es un palo Que gira Sí Es lo que yo Llamo una librería Cuando me rompo Ellos van a venir Nos Miren Miren Que estás listo ¿Yo? Yo nací Listo Eso es Pedro Oh, eso es un cofre Vamos por él Estoy muy seguro Que me están persiguiendo Muchos enemigos Y me están disparando Oh, un conejo Deja de Oh vaya Oh vaya Oh vaya Son muchos Recargamos arma A veces cuando Cuando juego Con el hechicero Recuerdo lo bien Que se siente Poder Moverse en el aire Con El arma equipado Muchas veces Eso no lo ven Los hechiceros Los que están Mains de hechicero Ay, dios Mis baterías No, mis balas Bien Uy, uy, uy Estoy seguro Que tiene enemigo Y también Por aquí No le vas a pegar Mi espectro Porquería Y Disparo Eso Vaya Esto es demasiado fácil Yo creo que me quedé Con el trauma De cuando lo pasé En difícil De verdad Fue tremendamente difícil No puedo creer Que me acabé Este juego así En modo difícil Bungie, revés En modo difícil Por favor Nos gustaba Era como Bueno, antes Por cierto En los buenos tiempos Había lo que llamaban Misiones diarias Que era para subir De poder las armas No sé que sea Broken Hand Pero le diré que sí Por eso Supongo que Cortesí Las misiones diarias Trataban De una misión Normal de la historia Con una dificultad Tremendamente elevada Y realmente Eran muy buenas Y muy entretenidas Y te daban objetos Especiales Para elevar El poder De tus armaduras Más allá Del límite normal Que podía ser Lo de Con tu experiencia normal Oh vaya Ah, ¿qué es eso? Uy Uy, uy, uy ¿A dónde? Y realmente le daban Un sabor muy interesante A las misiones De hecho Había misiones Muy difíciles Ok, tengo todo Hay algo increíble Aquí Los Hive Han visto Tienes de mundos Seguidos por la oscuridad Y han estado Seguirán a la tierra Hace décadas Esperando Para que sus dios Volvamos Sí ¿Te leíste todos Los libros del dolor Y no me dijiste Más que eso? ¿Es en serio Espectro? Ay, bueno chicos Había veces Que las misiones diarias Serían tan difíciles Que te las tenías Que pasar De varias personas Porque si no Era simple Y sencillamente Imposible Pero bueno chicos Como siempre les digo Nos vemos En la siguiente Batalla Hasta luego Perdón chicos Quería agregar esta nota Al final del video Acerca del límite De Beckenstein Y Resulta ser que Este Astrofísico Si no me equivoco Era un astrofísico Israelí Que creo que Nació en México Y Luego estudió En su patria Y no sé Que pasó muy bien Pero el caso Es que El límite De Beckenstein Es el límite De información Que puede Contener un objeto Debido a su masa O sea vaya Está limitada La cantidad De información Al tamaño Que tiene dicho objeto Por ejemplo Un hoyo negro Y en teoría La librería A la que fuimos Excedía ese límite O sea Era muy pequeña Físicamente Para la cantidad De información Que tenía Y también Quería avisarles Que voy a dejar De subir videos Unas cuantas semanas Probablemente A lo mejor Todo va normal Y nadie lo nota Pero Me gustaría Que supieran Que voy a dejar De subir videos Tal vez Por unos días Porque voy a salir De viaje Voy a dejarlos Con Lo que diga La señorita Nyery Y dice Algo así Si sigues este camino Vas a irte Por un camino Muy raro Infiélrate En la fortaleza De la De la colmena Ves Y destruye La legendaria Espada de Crota Completa la misión ¿Cómo crees Que se llama Pues la espada De Crota Mijo Es que es niera Entonces Entonces dice Pues el El orador Está bien Pendejo Él Trata Él se Se sostiene Ves carnal De ese De ese Cadáver Que flota Ahí encima De ese Dios Cadáver Bueno Del cadáver De ese Dios Y piensa Que lo va a Mantener a salvo Pero no Como prueba Regresa a la luna La vanguardia Cree que Destruyendo Esta Reliquia De Antigua La espada De Crota Ah Perdón La vanguardia Cree que Destruyó Esta poderosa Reliquia Hace mucho Tiempo Búscala Y tú Vas a encontrar La prueba Que la vanguardia No No lo ve No la ve Como yo la veo Si carnal Perdón Que Traduzca tan raro Pero a veces Hablan tan rebuscado Bueno En inglés Que hay que Si entiendo Digo Si entiendo Así que tenemos Dice que El regreso De Crota Real Supongo Que le creemos A la señorita Añeris Y luego Hablamos con Ikora Rey Se supone Que ya nada más Me va a dar un premio Lleva El vacío Contigo Sin miedo Otros Tal vez Se sientan Un poco Achicopalados Por su poder Pero van a encontrar Que los levanta Desde adentro Su fuerza Entra En la freidora Con otros guardianes Se testigo De como El vacío Limpia la luz Y la destruza O algo así La verdad es que Les digo que Hablan muy rebuscado Pero bueno Chicos Nada más quería hacer Esas últimas notas Finales Al final del video Y como siempre Les digo Perdón por las Las trabadas Pero quería que Quedaran en una escena Y parece ser Que va a quedar en una escena Como siempre Les digo Chicos Nos vemos En la siguiente Batalla Hasta luego